Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. Vamos con otros temas aquí en BTV Noticias. Con voto del oficialismo, el Senado de la República aprobó el proyecto que modifica la estructura de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, conocida como la UAM. El Senador del Frente Amplio, Sebastián Sabini, sostuvo que este cambio permitirá que el sector privado tenga un poder excesivo en la dirección de este organismo, de este emprendimiento de la UAM. Nos preocupa muchísimo, porque en definitiva lo que va a ocurrir es que el sector privado va a tener la capacidad de vetar a los directores que fueron, de alguna forma, instalados por la ciudadanía. Y en un sector que se están produciendo monopolios, esto puede llevar, y esa es la principal preocupación que nosotros tenemos, al aumento de precios de las frutas y las verduras. Porque en definitiva van a ser ellos los que van a estar fijando los precios de la comercialización. Por lo tanto, entendemos que es una irresponsabilidad muy grande, es un despojo que se le hace a la Intendencia de Montevideo, que invirtió millones de pesos para que la UAM existiera, para que pasáramos de tener un mercado antiguo, que no tenía las condiciones necesarias, para tener un mercado que efectivamente posibilita a los productores, por ejemplo, proyectarse la exportación y que sea un mercado de primer nivel. Esa inversión fundamentalmente la llevó adelante la Intendencia de Montevideo con el proyecto ejecutivo, una mirada de largo plazo que viene hace muchos periodos llevándose adelante por los gobiernos frenteamplistas. Y hoy la mayoría de la coalición, digamos, en el canto del cisne de la mayoría parlamentaria que tiene este gobierno, bueno, le quitan al gobierno departamental esa conducción dándosela al sector privado. La UAM no pertenece a la Intendencia de Montevideo, pertenecía antes, hoy es una persona de derecho público no estatal, cuya gobernanza está a cargo de una persona que propone la Intendencia, pero ya no pertenece a la Intendencia, o un secretario general que propone el Ministerio de Ganadería, y luego representante de productores y trabajadores. Ahí hay un conflicto. Y hay un conflicto porque el proyecto que aprobamos en la ley de presupuesto trataba de generar equilibrios entre todas las partes que luego en los hechos no se generó. Y tiene un enorme poder en los hechos el presidente de la UAM. Y esto genera conflictos y problemas todos los días. Y entonces cambiamos la gobernanza sacándole algunas potestades al presidente para que tenga que acordar más con el directorio. No puede perder una votación e igual hacer lo que quiere, cosa que con la legislación anterior pasaba. Con esta nueva no va a poder hacerlo, su voto va a ser uno más, como pasa en un ente autónomo o en los demás lugares, y eso creo que va a mejorar por lo menos el equilibrio perdido. Vamos a ver, aspiramos a que la UAM funcione mejor que lo que lo hace ahora. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40. Importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. En esto es difícil a veces reflejar la realidad del país, ¿no? Porque uno dice, bueno, hoy llovió poco y puede haber gente en el norte que está diciendo, che, me cayó un montón de agua con granizo, y sin embargo, realmente en el sur del territorio nacional cayó muy poca lluvia pese a lo que se había anunciado. Por eso es bueno hacer un análisis, conocer más el mapeo general, y para eso convocamos al profe Serra. Profe, me voy a ir nuevamente. Nuevamente. Bueno, vamos a comenzar diciendo esto. ¿Ustedes saben a qué equivale un milímetro de precipitación? A un litro de agua por metro cuadrado. O sea que en una superficie de un metro cuadrado, el espesor que conlleva volcar un litro de agua es de un milímetro. Esto va a reflejar qué volumen de agua ha llegado al suelo. En los primeros seis días del mes de agosto tenemos las precipitaciones acumuladas siguientes, y lo vamos a ver en esta imagen. ¿Cuánto llovió? ¿Dónde llovió más hasta el momento? Pero hemos tenido granizadas, precipitaciones localizadas que han superado los 50 milímetros, pero haciendo los promedios, lógicamente que hay una modulación, una moderación en los promedios. Vean ustedes, al día de hoy, en el norte, 79 milímetros acumulados. Bastante bien. El valor normal es de 102 en el mes. O sea que todavía a hoy hay un déficit de 22 milímetros. En la región sur del país, 24 milímetros acumulados, 87 es el valor normal de precipitación. Déficit 63 en el centro, 21 milímetros, 90 milímetros es el valor normal, y un déficit de 69. En el oeste, 17, ha llovido muy poco, 69 el valor normal y 52 milímetros es el déficit. En el este, 9 milímetros apenas, 111 milímetros lo que debería de llover normalmente, 102 en déficit. Y en el área metropolitana, 12 milímetros, poco y nada, contra 88 milímetros, y un déficit de 76 milímetros. O sea que nos falta, al día de hoy, prácticamente 24, 25 días, para continuar mitigando este déficit que tenemos. Un déficit que venimos arrastrando el mes de julio significativo. Pero, tengamos en cuenta que esta masa de aire húmeda e inestable va a continuar, por lo menos hasta el día viernes, instalada sobre el país, y provocando la tendancia de días de lluvia, mejoras temporarias y así. O sea que, entiendo, que en la primera quincena del mes de agosto, en el cual estamos, prácticamente habremos normalizado la situación de este déficit que venimos arrastrando del mes de julio, y los valores de agosto se vayan a ir normalizando. O sea que, tenemos una tendencia de bastante precipitación al fin. Y vean ustedes, ¿qué es lo que está sucediendo? Hablo de una masa de aire húmeda e inestable, pero esta es la imagen de un modelo meteorológico que nos indica que tenemos una gran depresión. Acá tenemos a Uruguay, y sobre la provincia de Buenos Aires está el vórtice de este sistema de baja presión, o ciclón, donde esta depresión está provocando, justamente por circulación, bastante inestabilidad. Y esto se va a ver reflejado entre el jueves y el día viernes. O sea que, entre el jueves y el viernes, vamos a tener nuevamente el pasaje de esta inestabilidad que va a sumar volúmenes significativos de precipitación. Algo muy bueno para el sector agrícola, ganadero, y por qué no, para la lechería. Bueno, profe, muchas gracias por este completo informe. En unos minutos, lo esperamos con el pronóstico. Enseguida. Seguimos informando aquí en BTV Noticias, y como decías antes de la pausa, nos vamos al norte del país. Así es, porque detuvieron en Rivera el sospechoso de haber asesinado al socio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Con los detalles recibimos a Anthony Soka. Bienvenido. Así es, Estefany y Nicolás, el gusto de saludarlos. Ya vamos a estar hablando del autor material, justamente, del homicidio de Rodrigo Loli Fontana. ¿Qué ocurrió el pasado 20 de julio, un sábado allí, cercano a la una de la tarde, cuando éste se dirigía con su familia a un restaurante en Santana do Libramento, cercano a la una de la tarde, la esposa de Rodrigo Loli Fontana ingresa a un restaurante cuando llega el homicida, y le dispara varios tiros, ejecutándolo por allí. Recordar que también en el vehículo se encontraban tres menores de edad acompañándolo. Fueron varios días de investigación en conjunto con la policía de Rivera, y hoy pudieron llegar a este homicida cercano a las primeras horas de la mañana, podían tener justamente lo que sucedía por allí cuando este homicida ve la policía, se rosa el cuerpo con combustible, se prende fuego, y se acerca a efectivos policiales, uno pudiendo estar en observación siendo quemado. La fiscal acaba de confirmar justamente este hecho, quien es el autor material, un hombre de 36 años que tenía antecedentes penales. Si les parece, compartimos la palabra de la fiscal. Una gran colaboración con las autoridades y las policías, que se llegó en su momento, cuando se detuvo, que está al día de hoy formalizado, cumpliendo una medida cautelar. el coautor de un homicidio agravado por la premeditación, tenemos tres personas condenadas, como ya habíamos dicho, a dos femeninas por un delito de encubrimiento, y una cuarta persona, que también está condenada por una complicidad. En el día de ayer, bueno, se continuó con el trabajo de inteligencia, porque todos queríamos llegar al autor material, que a veces, que no es fácil, y no estaba fácil, pero bueno, recalco el trabajo de ambas policías, de la dirección de investigaciones, se llegó al autor material, y bueno, y se llegó a otra persona que tiene un grado de participación, que fue la persona que ingresó detenida en el día de ayer, el día de hoy se hizo un corte de plazo, porque aún penden determinadas diligencias, y bueno, y queda para mañana. Con respecto al autor material, bueno, en el día de hoy, cuando se fue a hacer el allanamiento y se hizo detención, bueno, la persona, él mismo, se prendió fuego, ya está en Montevideo, en CTI, el estado de él es delicado. Si bien, bueno, después se verá el resultado, es decir, con respecto a su orden de detención y lo demás. En realidad, bueno, en el día de hoy, es como que cerramos este círculo de esta investigación, solamente queda mañana esta audiencia, y bueno, y ver el resultado, bueno, de cómo va a ir el tema de salud del autor material, que bueno, hay evidencias que es esa persona. así que bueno, la verdad que es un trabajo, agradecer también la colaboración, porque bueno, la fiscalía, como decimos, somos un equipo, ¿no? Es decir, por más que uno tenga ganas, si quiera, si no recibe, ¿no? Si no nos ponemos de acuerdo, bueno, creo que estamos dando resultado y lo hemos visto, no solo en esto, sino en varios, y acá en la frontera, creo que es muy importante esta colaboración. Muchas gracias a todos. Tal como lo decía la fiscal, hoy cierran este transcurso de investigación, que dio comienzo allí el pasado, sábado 20 de julio. Un dato importante es que la moto que utilizó esta persona, que es el homicida material, del hecho fue quemada, y por allí también nos decían de jefatura de Santana do Libramento, que ha sido un dato que llevó justamente el desencadenante hacia Uruguay, porque era una moto uruguaya, pudiendo llegar a los datos de la misma, hasta llegar al autor material en la mañana de hoy. Tal como lo expresó la fiscal, el autor de este hecho se encuentra en situación grave, fue derivado al Senaque en la tarde de hoy. Volvemos a estudios. Te agradecemos, Anthony, por este contacto en vivo. Nosotros ahora cambiamos de tema. Les comentamos que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, archivó la investigación contra Elvio Rodríguez, que recordemos, por una presunta estafa realizada a través de la empresa Kirma contra el Ministerio de Turismo durante la gestión del entonces ministro Germán Cardoso. Esta empresa de origen estonio había sido contratada por un monto de 280 mil dólares para una campaña de publicidad digital para promover el turismo interno uruguayo y había dudas sobre su existencia. La denuncia sobre posibles irregularidades en los procedimientos administrativos de contratación de la cartera fue presentada en septiembre de 2021 por la bancada del Frente Amplio. De la investigación llevada adelante por la Fiscalía, no surgieron elementos que permitan vincular al imputado con la comisión de maniobras o estratagemas tendientes a inducir en error en este caso al Estado uruguayo expresor fiscal en el dictamen. Le decíamos que hay una delegación china aquí en nuestro país, delegación del Partido Comunista Chino, se reunió con la fórmula del Frente Amplio y autoridades del Frente Amplio y también estuvieron en la torre ejecutiva. De hecho, lo recibió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que conversó en horas de la tarde con el ministro del Departamento Internacional del Partido Comunista de China, Liu Xianchao. En las conversaciones se abordó el interés de avanzar en la integración económica con el objetivo de alcanzar un acuerdo de libre comercio. China ha sido el primer socio comercial de Uruguay durante la última década con más del 20% de las exportaciones del país a ese destino y un récord de 4.457 millones de dólares alcanzado en el año 2022. El ministro Liu agradeció a Uruguay la convocatoria del mecanismo de diálogo Mercosur-Gina que tendrá lugar en los próximos días en Montevideo luego de seis años de inactividad. Uruguay planteó además a los visitantes su preocupación por la crisis política en Venezuela lo que constituye un riesgo según nuestro país a la estabilidad en la región. Ambos países coincidieron en la necesidad de impulsar la estabilidad en la región y de alcanzar la paz según un comunicado emitido por Presidencia de la República. Y seguimos con esto último porque la situación de Venezuela sigue preocupando a la comunidad internacional de hecho en las últimas horas el presidente chileno Gabriel Boric manifestó su preocupación y condena por la investigación que el régimen chavista abrió contra María Corina Machado y Edmundo González. El presidente de Chile Gabriel Boric condenó la apertura de una investigación contra la líder opositora María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Esta decisión se da luego de que los opositores llamaran a policías y militares de Venezuela a parar la represión en las calles. En su cuenta de X el mandatario dijo ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado mientras reprimen a su propio pueblo que exige que se respete de su voluntad. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Mientras tanto el mandatario venezolano llamó a boicotear la aplicación WhatsApp. Voy a romper relaciones con WhatsApp porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. WhatsApp aquí está chiquito WhatsApp imperialismo tecnológico estás atacando a Venezuela te entregaron todas las listas aquí dice desinstalar aquí dice desinstalar te fuiste WhatsApp si te he visto no me acuerdo soy libre de WhatsApp estoy en paz. Esta medida fue acatada por los venezolanos que se encuentran en las calles. si el presidente la borra nosotros tenemos que acudir a su llamado borrarla no borrarla o por lo menos no usarla no usarla hasta nuevo aviso hasta nueva orden del presidente porque es algo que no obediencia Nicolás Maduro excelente bueno lo dejamos atender lo están llamando por WhatsApp atienda seguimos hablando de Venezuela el candidato a la presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi afirmó que no cree en los resultados de las elecciones de ese país pero llamó a no seguir echando nafta al fuego y abrir una instancia de diálogo yo no creo en los resultados del gobierno lo tengo que admitir no me han convencido todavía porque falta sigue faltando datos y cuanto más pasa el tiempo más me preocupa pero tampoco creo que haya que proclamar a otro evidentemente esto estuvo muy viciado desde el principio por lo tanto yo que vivo en este país estoy sometido a las normas de este país y convivo en la lucha partidaria de este país convivo con esa lucha partidaria evidentemente es un proceso que está bastante lejos de ser un proceso democrático tal cual lo entendemos nosotros eso es un tema de ellos una de las salidas es no echarle nafta al fuego una de las estrategias que veo que se utiliza que lo que es equivocada es contribuir con nafta yo creo que acá no acá se sale solo con diálogo porque hay muchos muertos y lo primero que tenemos que tener claro es que hay familias sufriendo cuando hay sufrimiento ¿no se dialoga con un régimen que está provocando esto? bueno la historia de la humanidad está llena de estas cosas y siempre la humanidad encuentra la salida vamos a otros asuntos está complicadísima la situación en Argentina con el expresidente Alberto Fernández en la tarde de hoy fue denunciado por su ex mujer Fabiola Yañez que lo acusa de haber incurrido en prácticas de violencia de género la ex primera dama de Argentina Fabiola Yañez formalizó una denuncia ante la justicia contra su ex pareja Alberto Fernández por presuntos actos de violencia de género ocurridos en la Quinta de Olivos según informan medios argentinos Fabiola se comunicó desde España con el juzgado para solicitar el desarchivo de un anexo reservado el cual incluye pruebas de presuntos maltrato físicos la denuncia ya se hizo efectiva y el juez dispuso medidas restrictivas para el ex mandatario de protección en favor de la ex primera dama esta situación se da luego de que la justicia encontrara el celular de la secretaria privada de Fernández María Cantero el cual tenía fotos de Yañez con signos de violencia además de audios y chat que reflejan situaciones de agresión incluso cuando ella estaba embarazada en los últimos días Alberto Fernández expresó que la denuncia es un intento de extorsión y Kamala Harris eligió como compañero de fórmula al gobernador de Minnesota Tim Walz compartimos esta noticia y otras en el siguiente compacto internacional Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris eligió como compañero de fórmula al gobernador de Minnesota Tim Walz Walz es un veterano militar afín a los sindicatos y además se le conoce por su agenda social que incluye entre otras medidas la protección del derecho al aborto el gobernador de Minnesota generó polémica en las últimas semanas tras calificar al expresidente estadounidense Donald Trump y su compañero de fórmula como unos tipos raros en Irak al menos cinco militares de Estados Unidos resultaron heridos en un ataque con cohetes este ataque se suma a la escalada militar que se vive en Medio Oriente donde la región se prepara para una posible ola de enfrentamientos luego de la amenaza de Irán contra Israel Bangladesh está a la espera de la formación de un nuevo gobierno luego de que la primera ministra dimitiera y huyera a Nueva Delhi tras su levantamiento en su contra organizado por estudiantes al menos trescientas personas murieron y miles resultaron heridos tras las manifestaciones los ciudadanos buscan la disolución del parlamento y pidieron a los estudiantes revolucionarios que estuvieran preparados si esto no ocurre la idea es que Mohammed Yunus premio nobel de la paz sea el principal asesor del gobierno de forma transitoria antes de hacer la pausa simplemente por uno de los temas que recién mencionamos en el repaso internacional y que realmente ha conmocionado a la República Argentina todo se inició el domingo pasado con una investigación del diario Clarín Alberto Fernández está siendo investigado por un tema un escándalo en cuanto a contratación de seguros para hacerlo resumido el esposo de su secretaria más cercana su secretaria personal se vio beneficiado por la contratación de seguros el escorredor de seguros por una cifra multimillonaria de cerca de 1600 millones de pesos argentinos durante el gobierno de Alberto Fernández para eso se le pericia el celular a la secretaria y el diario Clarín de la República Argentina publicó el pasado domingo que en esa pericia se encuentra por parte de la justicia argentina fotos y audios de Fabiola Yáñez diciéndole a la secretaria de Alberto Fernández que había sido víctima de violencia mostrándole con fotos como le había dejado la cara en algún episodio de violencia y la secretaria tratando de contener la situación de hecho se dice que se comunicaron con el Instituto de Violencia de Género de Argentina y que se le dijo que no se podía hacer nada porque era la mujer del presidente bueno insisto un escándalo de dimensiones muy importantes que terminó derivando insisto esto se publicó el domingo que hoy martes Fabiola Yáñez finalmente denunciara la situación ante la justicia Fabiola Yáñez que está en España compareció por Zoom y ratificó ante la justicia argentina esta denuncia hace minutos nada más cuando estábamos emitiendo la nota el expresidente argentino Alberto Fernández cuelga en su cuenta de Twitter le voy a seguir diciendo Twitter toda la vida comunicado enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra o sea hay que leer esto lo que está diciendo es no me entero por mi ex mujer de lo que me está acusando sino que me entero por la prensa como si fuera una obligación de Fabiola Yáñez avisarle a él quiero expresar que la verdad de los hechos es otra dice Alberto Fernández solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora se me imputa por la integridad de mis hijos de mi persona y también de la propia Fabiola no voy a hacer declaraciones mediáticas sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió Buenos Aires 6 de agosto de 2024 yo insisto es un escándalo que envuelve a la República Argentina que se inicia por una investigación sobre corrupción y que termina derivando en esta denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández